De alguna manera yo quiero estar contigo Poder disfrutar del dulce sabor y el suave calor de tus besos Si, de lejos yo te miro y te ves intocable Cuando me acerco me siento irreal parece que entrara en un trance total Si, me gusta, te quiero Te amo mujer de mis sueños quiero despertar Te adoro Te extraño Te pienso y cuando estoy contigo me siento irreal Quiero salir del trance en el cual yo me siento Y poder vivir una realidad para siempre estar contigo De alguna manera quisiera estar contigo Poder disfrutar del dulce sabor y el suave calor de tus besos Si, me gusta, te quiero Te amo mujer de mis sueños quiero despertar Si, si, te adoro Si, si, te extraño Si, si, te pierdo y cuando estoy contigo me siento irreal Si, si, me gusta, si, si, te quiero Y cuando estoy contigo me siento irreal Y cuando estoy contigo me siento en un sueño me siento irreal Si, si, me gusta, si, si, te quiero Saboreando tus besos si yo me siento vibrar Si, si, me gusta, si, si, te quiero Te pienso, te extraño Te pienso, te extraño y te deseo Si, si, me gusta, si, si, te quiero Si de lejos te miro Yo me envuelvo en un trance total Vele Me envuelvo en un trance total Me envuelvo en un trance total Me envuelvo en un trance total